Símbolos, similitudes, entre dos y yo son losas Los que hacen que este camino no tenga otro sentido Soy el huracán en modos del desierto Soy el animal que ruge desde adentro Estoy rastrando donde me gritarán lento Pero si no estás mirando hacia ese hielo Soy el huracán en modos del desierto Soy el huracán en modos del desierto No suelo llorar pero siempre lo intento No suelo gritar maldigo desde adentro Es un desplazón que deja estar aliento Soy el huracán en modos del desierto 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 Yo soy Dios Yo soy Dios Yo soy Dios Yo soy Dios Dos ángeles, similitudes Y de voces no son esas cosas Las que sin suerte no afectan Otros sentidos por las veces que no cremos así Yo sé que sos mal Esos malos 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 Muchas gracias Esos malos